Seguimos en Conexión de Análisis de Entrevista. Vamos a continuar hablando de economía, de finanzas, en nuestra sección Prevención Financiera, con Celso N. Garrido del Castillo. Listo con nosotros de nueva cuenta. Me quedo Celso, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia en Noticias. Oye, fíjate que vamos a platicar un poquito de un tema que realmente vale la pena, porque es los mecanismos de supervivencia de las MIPIMES. Vaya, lo vimos hace breves días en Acapulco como la destrucción, pues prácticamente a pesar de, pues obviamente las vidas humanas que no tienen reparo, pero la destrucción de los negocios, ¿no? Y sobre todo no de los hoteles grandes que tienen todo el capital para poder reconstruir en meses y sin que, a pesar de que pueda haber una afectación en sus utilidades, por supuesto, pero vaya, los seguros y cualquier gasto, bueno, lo tienen cubierto, ¿no? Todo ese tipo de contingencias. Sin embargo, hablamos de, ahora sí, como diría un gran amigo, pues de los mortales y los que nos enfrentamos, que bueno, el negocio no tiene un seguro, obviamente contra este tipo de circunstancias, perdón, y bueno, pues igualmente, pues no hay un fondo de ahorro, etcétera. Entonces, Mastercard y DFG Global hicieron un estudio de la resiliencia de las MIPIMES y cómo lo enfrentan. Esto a raíz, no, obviamente, no solamente por el huracán Otis, sino por la pandemia. Y fíjate que hay datos muy interesantes, voy a ir con los datos y voy a ir después con las propuestas, que es lo más importante. Primero, para enfrentar las crisis, las MIPIMES buscan el ahorro personal, pero solo el 54% ahorra con frecuencia. O sea, quiere decir que el otro 46% no ahorra. El 28% tiene acceso a préstamos de emergencia, solo el 28%. Y ahorita vamos a decir por qué no todos. Obviamente, 42% lleva una buena administración, que es una buena administración llevar los libros, contar las entradas, las salidas, tener un presupuesto, etcétera. El 52% tiene acceso a redes de negocio, es decir, un internet, diferentes cuestiones. No todo el 100%, como estaba prometido. El 51% es capaz de restablecer proveedores, es decir, llevar una línea con un proveedor, poder tener una línea de crédito con el mismo. El 27% usa varias herramientas digitales, solo el 27%. Y el 60%, que es lo más triste, ha visto reducidas sus ingresos en más del 60% en este año, obviamente post-pandemia. Y obviamente con toda la cuestión de la inflación. Claro, puedes tener diferentes medidas para enfrentar los riesgos. Por ejemplo, el ahorro es un 34%, ya lo dijimos, pero su efectividad, Jorge Luis, la efectividad es lo que marca este estudio. Dice que los ahorros solo alcanzan a dar como efectividad el 34%. Y segundo, pues reducir los gastos, que es algo muy común, empezamos a reducir, o bien vas a contratos en otro lado para tener un doble ingreso, pero también es una efectividad del 18%. Y aquí viene lo importante, viene la parte del consejo. Bueno, si quiero ir a una microfinanciera, pedir un crédito, Jorge Luis, bueno, ahí viene el problema, no te lo van a dar. Y como no te lo van a dar, ¿por qué? Porque realmente, como no estás registrando nada en los libros, como no tienes contabilidad a acorde, como no llevas todos tus documentos en regla, y como tus ingresos no los metes al banco, obviamente no generas ingresos dentro de la banca. Por lo tanto, pues eres un simple persona que no aparece. Y puede ser el caso de que, inclusive tu buro esté limpio. Oye, mi buro está limpio, ¿por qué no me prestas? ¿Por qué no tienes estados de cuenta que te puedan comentar el crédito y la misma institución te dé? Porque bueno, puedo no tener nada en buro de crédito, puedo no haber contratado una tarjeta de crédito en mi vida, pero mis ingresos son de 40 mil pesos. Entonces, bueno, ya va a cambiar la institución y te va a voltear a ver. Entonces, de ahí la importancia, y viene la propuesta y algo interesante que es la educación y el uso de tecnología. En primer lugar, sí, hay que capacitarse, hay que saber brevemente qué es el negocio. Yo siempre invito a todos nuestros clientes y alumnos en los cursos a que se capaciten un poquito en administración, muy sencillo, para llevar los datos. Y eso significa estar dado de alta, como sea, busca una asesoría con un fiscalista, con un contador, que te diga cuál es el régimen más ad hoc a tu actividad. Y tres, lo siguiente que viene, que es la parte financiera, pues empieza a digitalizar. Haz pagos por medios de usos digitales, de tarjetas, acepta tarjetas, mete el dinero al banco, lleva el dinero como registros. O sea, trata de usar los servicios de la banca. Hoy tienes que digitalizar todo, porque no solamente puedes vender a pie, sino también en otros medios digitales, lo cual va a aumentar tus ganancias y por lo tanto vas a poder tener ese tipo de comercio y que aumente tus ingresos. Y obviamente, ante una contingencia, pues tener la evidencia de los saldos. Y eso te va a ayudar a que ya entonces puedas ir y asistir a una institución de crédito que te pueda dar y no a otro tipo de instituciones de crédito que te van a estar. Vaya, son leonidos este tipo de cuestiones. ¿No, Jorge Luis? ¿Cómo lo ves? No, sí, bueno, por un lado, tener ese historial que bien indica, Celso, son muy buenas recomendaciones que nos das. Y por otra parte, pues sí, hacer ver definitiva que hay instituciones que tienen que ser muy abusados porque hay algo que son usureros, son agiotistas, que quieran encajar el 11, 12 por ciento mensual. Digo, pues ya están esos tirándole al agio, ¿no? Que hay muchas instituciones también comerciales que en los pagos chiquitos también te ensartan horriblemente los intereses. Pero bueno, hay que estar muy atentos con esto, Celso, y para esto necesitamos expertos como ustedes. ¿Dónde te pueden localizar? Mira, nos pueden localizar en www.annex.com.mx, ahí nos pueden estar llamando y viendo por el despacho. Me voy con esta frase, Jorge Luis, y algo, perdón, antes de irme con la frase, solamente una cuestión. Mastercard va a ayudar a 300 mil negocios pequeños a digitalizarse. Vale la pena que todos los que nos están oyendo en el grado auditorio que tienes, lo tomen en cuenta. Eso sí es bien importante, y la verdad sí vale la pena que se digitalicen y puedan contar con este tipo de instrumentos que está por lanzar Mastercard. Y bueno, pues es aceptar toda la tarjeta, ¿no? Para todo lo demás, ya saben. Pero bueno, me despido con esta frase, Jorge Luis, que dice, ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Ahí te la dejo, Jorge. Exactamente, me quiero ser hecho. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a estar contigo el próximo jueves. Así será, primeramente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Celso Erick Garrido del Castillo en nuestra sección prevención financiera. Vámonos al corte. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.